Hola mi linda gente, aquí estamos nuevamente con un videito más para ustedes, esperando sea de su agrado, como siempre verdad, recordándoles que se suscriban al canal y denle me gusta, compartan este contenido con sus amigos, con sus familiares y disfruten de este recorrido junto con nosotros, mi gente, aquí estamos verdad, como siempre recorriendo pues las carreteras de este pueblo, este pues es un pequeño recorrido, siempre esperando que sea de su agrado, mi gente, acompáñenos, aquí estamos. Hay momentos, mi gente, que nosotros no hablamos, verdad, esperemos que ustedes nos comprendan. Estamos manejando, verdad, y como ustedes saben, no se puede, mientras uno está usando el teléfono ir conduciendo, pero nosotros, mi gente, tratamos de hacerlo para tratar de aprovechar un poco el tiempo y llevar hasta sus hogares estos pequeños videos, mi gente. Si alguna persona recuerda este sector donde estamos recorriendo, comenten y háganos saber si se recuerda algo también que usted quisiera que nosotros subiéramos de contenido que sea de su agrado, estamos abiertos a escuchar pues sus comentarios en bien o en mal, ustedes recuérdense que siempre se debe de tener un espacio para poder escucharlos y para nosotros es un agrado de que usted comente, así que no se pierda, mi gente, trate de no perderse estos videitos y de suscribirse. Mi gente, aquí estamos siempre, no nos escuchan hablar, estamos llegando pues, mi gente, a una plaza vamos a entrar un ratito por acá, vamos a hacerles unas muestras pues de este videito para que ustedes puedan ver cómo quedó, mi gente, después de lo que sucedió de la pandemia, ¿verdad? Nos vimos afectados todos económicamente, ustedes pueden ver hasta los negocios, mi gente, cerraron. Aquí estamos ahorita recorriendo en una plaza que más antes, mi gente, antes de la pandemia era una plaza muy trajinada por las personas, muy visitada por los negocios, pero el día de ahora, mi gente, estas plazas pues, estos negocios fueron cerrados por asuntos, ¿verdad? de lo que fue de la pandemia. Mi gente, este, vamos a tomar unas tomas para que ustedes puedan ver. Mi linda gente bella, por aquí estamos, nuevamente, mostrándoles la plaza. Este es lo que yo les comentaba, esta plaza antes de la pandemia, mi gente, era un centro comercial muy bueno, lamentablemente pues, la pandemia nos afectó, ¿verdad? Y ustedes pueden ver, ahora pues, son negocios cerrados. Este era un pequeño mall, mi gente, pero hay un poquito de negocios en la parte de adentro, mi gente, pero ya no es igual. Pueden ver, mi gente, estaba mostrándoles una toma de cómo era antes. Este es un mall, esto, mi gente, ya lamentablemente se cerró. Por aquí andamos, mi gente, dando una vueltecita, viendo el panorama, cómo ha quedado todo esto. Pueden ver, todo, mi gente, está pues, completamente cerrado ya. Ya directamente, este mall, pues, lamentablemente, ya desapareció. Miren, mi gente, este es el panorama de este día. Un día muy asoleado, muy clarito, pero demasiado frío, mi gente. Aquí, pues, ya las máquinas ya se encuentran, mi gente, en estos parqueos esperando la nieve. Que se aproxima, así que ustedes, mi gente, no se pierdan estos videos que nosotros subimos para que puedan deleitarse con su familia, divertirse un poco. Vamos a tener videos también de la nieve, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver. Así es, mi gente, aquí estamos tomando, pues, este corto video. Está muy frío, mi gente. El tiempo es muy engañoso. Ustedes pueden decir, wow, pero está asoleado. Mi gente, está un fríoísimo que ustedes no se imaginan. Algunas personas que han estado en este país, me imagino que ya se imaginan cómo es, pues, el tiempo en este país. Dese en cuenta, qué frío, mi gente. Así es, mi gente, no se pierdan estos videitos. No olviden de suscribirse y dele me gusta. Compartan con sus amigos, con sus familiares, para que puedan obtener notificaciones de nuestro contenido cuando subamos al canal. Mi gente, ha sido un gusto. Hasta la próxima, mi gente. Bueno, mi gente, aquí les estamos mostrando la parte de adentro del mall. Como les explicábamos, ¿verdad? Es lamentable, pues, ver este negocio cerrado. Estos negocios cerrados de más antes. Estos negocios eran grandes negocios. Vean, mi gente, todo esto está cerrado. Negocios que, por asuntos económicos de la pandemia, se tuvieron que cerrar. Pueden ver, está cerrado, mi gente. Estos negocios cerraron directamente. Cómo afectó la pandemia. Así que, estamos dando unas muestras aquí por dentro. No está fácil, mi gente. Pueden ver unos, dos negocios ya. Pueden ver todos los locales cerrados. Aquí andamos viendo a ver qué dejó este año en estos negocios. Mi gente, aquí seguimos. Aquí seguimos, mi gente, haciendo unas tomas para que puedan ver los pequeños negocios. No hay gente, ya nadie compra, vean. Todo está cerrado, mi gente. Aquí seguimos, mi gente, viendo las liquidaciones. Estos son los últimos negocios que han quedado, que están vendiendo las últimas cositas que les quedan. Que les quedan. Pueden ver, mi gente. Aquí ya, ya, todo ya se clausuró, ya todo está cerrado, mi gente. Vean. Es una soledad en este mall. Primero, pues, era una belleza. Pero ahora pueden ver cómo se encuentra este mall. Cerrado. Mi gente, aquí seguimos con el recorrido dentro. Tomar otras pequeñas imágenes. Seguimos en el recorrido, mi gente. Qué soledad. Vean, mi gente, todos los negocios cerrados. O sea, más bien dicho, ya se fueron. No hay negocio. Pueden ver, mi gente. Da tristeza estar en un local que más antes, pues, era puro comercio. Ahora ya no tiene nada, mi gente. Guau, es extraño. Qué silencio. Vean, mi gente, todo está cerrado. Seguimos, mi gente, con el recorrido mostrándoles a ustedes para que puedan ver esta soledad de estos negocios. Bueno, mi gente, aquí seguimos con el recorrido. Aquí estamos afuera de las localidades, pueden ver. Está bien, bien solitario. Vean aquí andamos afuera ya del edificio nuevamente de los negocios. Así, mi gente, ha sido este recorrido. Ha sido un gusto para mí. Y esperando, pues, que sea de su agrado. Mi gente, nos vemos hasta la próxima con un nuevo videíto. Hasta la próxima.